¿Quieres saber cuáles son las implicaciones económicas de la relación entre México y Estados Unidos en el futuro? No te pierdas nuestro programa de Factor Económico. Sean demócratas o republicanos los que ganan la elección en Estados Unidos, hay ciertos patrones económicos que tenemos que estudiar en la relación bilateral entre Estados Unidos y México en relación a aspectos laborales, de migración y de inversión. Si quieres saber más, no te pierdas nuestro programa en Factor Económico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Enrique Pressburger y bienvenidos a su programa Factor Económico donde los ayudamos a entender su país, su cartera y su empresa. Es decir, hacemos un análisis integral que nos permite entender la economía de una manera más profunda que lo que se analiza en medios de comunicación. Y el día de hoy hablaremos de un tema profundo que preocupa a los mexicanos, que tiene que ver con la relación entre México y Estados Unidos, a propósito de ya la, digamos, la investidura oficial que recibe John Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con aspectos laborales y aspectos políticos y aspectos sociales? Pues bien, pues analizaremos poco a poco estos aspectos para clarificarlos ante la audiencia que nos ha preguntado mucho al respecto. Pues bueno, el primer tema que me gustaría tocar sin duda tiene que ver con el tipo de cambio. El tipo de cambio en la relación de México-Estados Unidos se fortaleció realmente cuando Trump estuvo en el poder y esto fue pues un poquito contraintuitivo a lo que se esperaba, ¿no? Si bien en un principio sufrió el peso una devaluación importante que la llevó de 12 a 18 pesos en ese momento, pues parecía que la devaluación iba a continuar, digamos, durante la presidencia de Trump y ante algunos aspectos de inestabilidad que hubo entre ambos gobiernos, también después pues tuvimos aquí la victoria de Andrés Manuel López Obrador, se percibía que podía haber una devaluación importante, lo cual no ocurrió así. E inclusive en este último año pues la moneda mexicana se fortaleció con respecto al dólar. La pregunta es entonces, ¿esto va a cambiar cuando Biden suba al poder o realmente no tiene que ver con quién sea el presidente? Y la respuesta es la segunda, no tiene que ver con quién sea el presidente. Para esto hay que entender por qué y cómo se mueve el tema de tipo de cambio en relación a, pues digamos, a ambos países y la respuesta es que no es un tema necesariamente político, sino un tema que tiene que ver con el movimiento de los grandes capitales. Es decir, los grandes capitales, hablando de las grandes afores, los grandes fondos de inversión y todo este dinero extranjero que normalmente tiene mucho apetito de la deuda y los bonos mexicanos en lo general. México se ha posicionado en esta crisis como uno de los países con mayores tasas de interés en el mundo y sin duda uno de los países que ofrece mejores tasas de interés de rendimiento en América Latina. Esto quiere decir que más allá del aspecto político en la relación bilateral, muchos fondos, de hecho la mayoría de ellos americanos, tienen apetito en invertir en México en pesos porque hay un equilibrio interesante. México aún tiene el grado de inversión, es decir, tiene un grado, digamos, que les permite las regulaciones invertir en México en cuanto a perspectiva financiera y a cuanto a estabilidad política y por otro lado te da una de las mejores tasas de interés del mercado. Por lo tanto, para los fondos que quieren tener una inversión relativamente segura en, digamos, tasas de referencia o activos mexicanos o deuda de relativamente corto, en plazo, saben que en México el dinero es muy líquido, es decir, se puede comprar y vender fácilmente esta deuda a nivel internacional, donde saben además, de alguna manera, que hay una cierta estabilidad política a pesar de lo que se pueda politizar en medios de comunicación. En México se percibe como un país estable, a diferencia de una Argentina, por ejemplo, donde la probabilidad de impago de la deuda es bastante alta y por eso tienen que ofrecer tasas de dos dígitos en 15-16%. Sin embargo, con las tasas que ofrece México, con una tasa de referencia de 4% de números redondos, los inversionistas se sienten cómodos en este equilibrio de estabilidad política, buenos rendimientos financieros y liquidez en el mercado con posibilidad de mover la deuda fácilmente. Por lo tanto, lo que esperamos es que se mantenga igual esta tendencia, a menos que hay un factor que cambie del lado de México que no tendría que ver necesariamente con decisiones políticas, que tiene que ver con el grado de inversión, como decíamos. Esto de que México perdiera el grado de inversión y se moviera a hacerse un bono basura, lo cual implicaría que muchos países por ley, encabezados muchos fondos por Estados Unidos, ya no podrían invertir en México por este concepto. De esta manera, realmente dependemos de las decisiones mexicanas que se tomen en cuanto a ahorros de presupuestos, en cuanto a poder cobrar impuestos adecuadamente, poder calcular la relación entre ingreso y gasto, y que México se pueda percibir con una economía estable, y que Pemex, por supuesto, no se siga deteriorando más, siendo que es la empresa más grande del país. De alguna manera, si Pemex, que ya está en pérdida operativa, que ya perdió el grado de inversión, pues digamos que el continuo deterioro de Pemex, y que se siguiera invirtiendo además, digamos, dinero en Pemex continuamente, eso podría ocasionar que en los próximos 24 meses, si bien se puede estirar un poco la liga, pues México perdiera el grado de inversión. Así, en resumen, del lado de inversión extranjera, sobre todo la especulativa, aquella que es en grandes fondos y deuda, podemos esperar que aún con Biden al poder, Estados Unidos siga viendo a México como una fuente, digamos, de seguridad financiera muy importante. Esto ha unado a que el Banco de México ha hecho un muy buen trabajo con las reservas internacionales. Hemos mantenido un nivel de reservas bastante holgado. Normalmente responde el Banco de México con el tema de subastas continuas para ofrecer dólares cuando esto se necesita, pues digamos, de manera adecuada, lo cual ha hecho que hay reservas suficientes. De alguna manera, hay subastas normalmente pasando. También se ha hecho una nueva estrategia en el mercado de futuros que ha hecho que México ya no necesite salir a vender los dólares como tal, sino que, digamos, implique y tenga posiciones en mercados de futuros para asegurar posiciones en dólares. Entonces, digamos, el buen trabajo Banco de México en cuanto a aseguramiento de dólares por medio de futuros o por medio de subastas, más el hecho que México ofrece una buena relación riesgo-rendimiento, hace que, señores, no se preocupen. El tipo de cambio, mientras México no pierda el grado de inversión, va a seguir siendo estable, ganen demócratas o ganen republicanos. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte y volvemos con este análisis de la relación económica entre México y Estados Unidos. En la edición de enero de la revista Mundo Ejecutivo, Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, revela cómo llevar a México hacia la recuperación económica a través de la responsabilidad social empresarial. Además, presentamos un reportaje especial acerca del outsourcing. La reciente discusión pública es una oportunidad para revalorar un esquema de contratación, del cual dependen 4 millones de empleos en el país. También presentamos un especial de Perspectivas 2021, en el cual los líderes de los más destacados sectores económicos comparten sus proyecciones de recuperación y fortaleza para el año. En otro tema, los emprendedores toman una nueva ruta hacia el éxito con el crowdfunding, un esquema que robustece el mercado con empresas disruptivas. En este número detallamos una de las esperanzas económicas para las pequeñas y medianas empresas, las OFOMES, que administran 1.2 billones de pesos en México. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Pressburger. Volvemos a nuestro programa de Factor Económico. Estamos analizando la relación entre México y Estados Unidos en materia económico-financiera, que es lo que nos interesa más en este programa, donde no politizamos, sino hablamos de números. Y hemos visto que el tipo de cambio permanecerá estable, puesto que responde a factores de riesgo-rendimiento, de que México mantenga una alta tasa de interés en relación al mundo, de hecho, que permanezca estable políticamente y que de alguna manera sea una moneda muy líquida donde hay mucho trading. Vámonos a otros aspectos, sin embargo, de la relación bilateral. Y uno de los más importantes es, sin duda, el laboral, que detonó también Trump con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en el famoso T-MEC, donde una de las negociaciones importantes tiene que ver en relación a los salarios que va a cobrar la mano de obra mexicana, algo que se prevé se fortalezca con Biden y, de hecho, se endurezca. Y el fondo de esta política es súper importante. Hoy México se ha posicionado de manera competitiva frente a ciertas industrias, como la automotriz, por ejemplo, que es un estandarte hoy en día de la economía mexicana, porque en México tenemos mano de obra barata. Por lo tanto, venir a poner una gran planta para fabricar autos en México es una buena idea, porque hay apoyos fiscales, hay rentas baratas, los gobiernos normalmente subsidian grandes terrenos, se crean grandes ciudades alrededor de estos proyectos y, además, la mano de obra es calificada, de alguna manera hay cierta experiencia ya de mexicanos trabajando en este tipo de proyectos y, además, es muy barata. Sin embargo, Trump, en su intento, de alguna manera, por reequilibrar las negociaciones comerciales entre países, él tomó la decisión de renegociar en un aspecto donde la mano de obra mexicana tendría que tener mejores salarios y mayores prestaciones, lo cual hará menos competitiva internacionalmente, pero, de alguna manera, a la larga, pues tendría que beneficiar, pues, inclusive a nuestro propio país. Biden va a seguir sobre la misma línea. Primero, porque sabemos que él tiene una línea mucho más dura en cuanto a la pandemia, por lo cual va a exigir, sobre todo en negociaciones comerciales, tanto en su propio país, que haya mayores medidas de higiene, que haya mayores controles de sanidad y que haya mayor inversión de las empresas en cuanto a cuidar a su personal y dar certidumbre económico-financiera en este sentido. También en temas laborales, lo más probable es que Biden, que también al ser representante de un partido demócrata, llega a favorecer más a los sindicatos laborales en Estados Unidos, que presionan mucho en este sentido de poder tener mayores apoyos y subsidios gubernamentales, lo más probable es que el gobierno norteamericano, pues, reanude algunas políticas de subsidios que exija la implementación al gobierno mexicano de estas mayores prestaciones para los obreros y el mejoramiento de los salarios para seguir impulsando el fortalecimiento de la industria americana. Por lo tanto, esto para México va a significar encarecer su mano de obra, lo cual va a implicar, pues, subir ciertos salarios, lo cual va a implicar, a su vez, cierta, pues, inflación de precios en ciertos sectores que también en algún momento convergerán y van a impactar a la economía de una manera también interesante, ¿no? Entonces, digamos, los gobiernos demócratas lo que sí podemos esperar es un endurecimiento en materia laboral, que se exija mayor implementación, digamos, de acuerdos comerciales en materia legal laboral, que haya mayores subsidios a ciertos sectores y que haya, pues, digamos, mayor apoyo y derroche de dinero a ciertos sectores en Estados Unidos, lo que, pues, muchas veces México ha criticado como competencia desleal, sobre todo en sectores de agro, ¿no?, donde muchos sectores reciben subsidios directos del gobierno de Estados Unidos. Trump un poco había dejado de ceder a esas presiones, sin embargo, es muy probable que los demócratas lo retomen al ser un gobierno, pues, un poquito, de alguna manera, más socialista al respecto, ¿no?, entonces, en materia laboral, pues, va a haber un poquito más de fricciones, pues, digamos, en este sentido. Y vamos a pasar a otro aspecto que tiene que ver con el aspecto migratorio. Esto también va a ser un tema de continuidad interesante, porque, pues, Trump también detonó un cambio de paradigma y un cambio de tendencia al organizar este programa de que los migrantes se queden en México. Nosotros ya sabemos que Estados Unidos fue muy criticado porque mucha gente, pues, del propio México y de Centro y Sudamérica, pues, cruzaban hacia Estados Unidos y en Estados Unidos, pues, estaban detenidos en estos campos temporales donde separaban a los niños de sus padres, se veían imágenes de niños llorando solos en las cárceles, a los papás los deportaban de regreso, los niños estaban tiempos indeterminados y con estatus legales también, de alguna manera, inciertos. Y lo que hizo Trump fue decir, a ver, señores, los migrantes se quedan en México, lo cual significa que México tenga que invertir en el cuidado y manutención de estos migrantes en tránsito y que tenga que tener una política, pues, de alguna manera, mucho más dura al respecto. Lo que esperamos con Biden es que esto se mantenga, no esperamos, digamos, ya sabemos que los demócratas son igual de duros que los republicanos en temas migratorios, de hecho, pues, Obama, inclusive el presidente demócrata anterior, también deportó, pues, mucho más mexicanos que cualquier otro presidente y presidente hasta ese momento, por lo cual los demócratas también deportan y esperamos un endurecimiento de las políticas en la frontera donde esto se mantenga, es decir, el terreno que ganaron los republicanos lo van a mantener los demócratas, van a ser igual de duros con el tema, pues, de la guardia fronteriza, inclusive cruzando a veces territorio de Estados Unidos, situación que México ha criticado, sin embargo, esto se va a mantener, por ahí también va el tema del general Cienfuegos, que de alguna manera, pues, en jurisdicción estaba un poco oscuro el tema de, pues, digamos, de su detención, sin embargo, en líneas generales, Estados Unidos va a seguir interviniendo en materia migratoria, va a seguir exigiendo a México que pague al respecto y que asuma responsabilidad económica no discursiva y el tema de detener a los migrantes va a ser un tema súper prioritario. Sin embargo, a diferencia también de lo que venían haciendo los republicanos y toda esta amenaza que venía haciendo Trump al tema de los Dreamers, ahí sí hay un viraje que esperamos muy importante en el tema demócrata y ahí sí, ojo, se espera que se busque regularizar de alguna manera los migrantes en Estados Unidos en una especie de política de, ahora sí que del palo y la zanahoria como se dice en ciencias políticas, es decir, soy duro con México en el tema de migración y les exijo su compromiso económico financiero estos gastos que representan un gasto importante en la frontera, pero por otro lado les doy el incentivo de la zanahoria, es decir, esta ventana de oportunidad a que finalmente se regularicen muchos de los mexicanos que viven en Estados Unidos que también tiene una necesidad demográfica puesto que estos mexicanos que en su momento crecieron en la frontera pues están envejeciendo dentro de unos 20 años ya no formarán parte de la población económicamente activa, pero sus hijos sí, sus hijos habrán nacido ya en Estados Unidos y serán, pues ahora sí que ciudadanos americanos, por lo cual regularizar todo y tener un mejor control étnico pues no es una mala idea. Así que en resumen esperamos que en materia laboral se endurezca la política digamos entre Estados Unidos y México, lo cual va a obligar a México a ser competitivo en otras cuestiones, el solo tema del abaratamiento del costo laboral ya no será suficiente, México tendrá que incrementar en valor agregado en tecnología que en el corto plazo nos costará trabajo puesto que es lo que más es más competitivo, pero será un viraje a futuro adecuado y en tema migratorio quizá podamos aspirar a un primer presidente que sí agarre al toro por los cuernos en materia migratoria, lo cual sería pues ahora sí que una cuestión extraordinaria para el país en cuestión de Biden. Pero bueno, estos son algunos de los temas, vamos a terminar con el tema comercial en el siguiente bloque y sí vamos a tocar algún tema político y en su impacto económico, así que no se vayan, esto es Factor Económico. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti, encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mishop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos, tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Enrique Pressburger, volvemos a Factor Económico, estamos hablando de algunas de las implicaciones económico-financieras importantes entre México y Estados Unidos y bueno, haciendo un resumen para quien nos acaba de sintonizar, pues hemos visto que en materia de tipo de cambio podemos estudiar esperar que se mantenga una misma línea de estabilidad y de fortalecimiento del peso dado que México como moneda independientemente de temas políticos sigue siendo atractiva para la inversión si es una moneda muy líquida y con una de las mejores tasas de interés del mundo lo cual hace que la gente quiera invertir en México. en materia laboral hemos visto que realmente se va a aprovechar el avance que hizo Trump en la renovación del T-MEC y que Biden siendo un presidente pues de alguna manera demócrata un poco más populista con respecto a su país pues va a hacer que en materia laboral sea mucho más duro el cumplimiento de algunos de los acuerdos principales alcanzados como el hecho de que los mexicanos en su mano de obra tengan mejores salarios y más prestaciones lo cual significa incrementar el costo de exportaciones mexicanas en ciertos segmentos y también podemos esperar que por un manejo de la pandemia más conservador también haya muchos más requisitos de higiene de comercialización y laborales que se le exijan a México implementar como parte pues de la filosofía de un gobierno demócrata y que esto también incremente los costos de manera importante también hemos tocado que podemos esperar nuevamente subsidios a ciertos sindicatos y sectores sobre todo primarios en Estados Unidos que los gobiernos demócratas son mucho más proclives a hacerlos lo cual pues normalmente no agrada tanto tampoco a el tema del comercio mexicano y en tema de migración hemos visto que habrá una pues una doble estrategia donde por un lado se seguirá endureciendo la estrategia de migración igual aprovechando la inercia que empezó Trump pero por otro lado pareciera que este presidente demócrata Joe Biden pues sí tomará el toro por los cuernos en materia de regularizar a los mexicanos viviendo en Estados Unidos no sólo por un tema pues económico sino demográfico a futuro pensando ya en las siguientes generaciones que de hecho sí son americanos y pues de alguna manera quiere que pues recuerden al legado demócrata como el haber regularizado pues a sus padres en el momento en que estos digamos mexicano-americanos que tengan ciudadanía pues sean los que entran al mercado laboral y sus padres estén pues ahora sí que rumbo al retiro otro de los aspectos sin embargo sumamente importantes sobre los cuales me gustaría hablar pues es el tema político finalmente esto trae consecuencias en cuanto a inversión productiva hemos visto que la especulativa de deuda mexicana va a seguir igual sin embargo la productiva seguramente sufrirá ciertos estragos y esto porque sabemos que el gobierno Andrés Manuel López Obrador pues era muy proclive a la reelección de Trump de hecho se tardó bastante en felicitar a Biden por su triunfo y de alguna manera cuando tuvo alguna proclamación al respecto de esta transición gubernamental pues lo que hizo fue más bien criticar la censura al presidente Trump por parte de Twitter y en Estados Unidos pues digamos que le regresó también una frialdad diplomática similar cuando pues se tardó bastante en invitar al gobierno mexicano y de hecho bueno quedó poco clara esa invitación para pues justamente la transición del poder donde normalmente pues México era el primer invitado cuando había pues una toma de protesta ¿no? Entonces normalmente cuando se sabe que hay hostilidad entre gobiernos pues esto hace que no haya tantas visitas como debieran haber y que algunas medidas sean unilaterales ahora México y Estados Unidos tienen varios temas en común sin duda uno de ellos es seguridad nacional definitivamente que implica inversiones conjuntas que seguramente se verán comprometidas y Estados Unidos será dura en esta línea también hay inversiones hídricas hay muchos recursos de agua que se encuentran entre la frontera de México y Estados Unidos que implican también negociaciones muy duras sobre de quién es quién en cuanto a los recursos los mantos acuíferos hay también temas petroleros muy interesantes sobre todo con reservas que están por debajo del Golfo de México donde tiene que haber redistribución hay ciertos popotes y conductos de Estados Unidos que chupan parte de lo que pueden ser reservas territoriales es decir hay muchos temas todavía de recursos de inversiones y de infraestructura todavía que atañen a los dos países que normalmente cuando tienes hostilidad entre dos gobiernos pues no es el mejor momento para tomar decisiones al respecto y normalmente pues no se avanza significativamente en las negociaciones lo cual tiene un impacto económico por lo cual podemos considerar que infraestructura que tenga que ver entre México y Estados Unidos en cuanto a recursos naturales nuevos puertos nuevas rutas pues de alguna manera se vean entorpecidos por esta poca cooperación que están teniendo México y Estados Unidos y Estados Unidos de alguna manera buscará volver a tener legitimidad quizá de una manera más amplia vemos que Estados Unidos ha regresado a la Organización Mundial de la Salud ha regresado a ciertos aspectos de la ONU ha regresado a acuerdos digamos transpacíficos que se habían negociado previamente donde ya se habla más bien de bloques latinoamericanos entonces digamos que si la tendencia había sido Estados Unidos salirse de bloques comerciales y alancias innecesarias que le costaban dinero e irse a una relación directa con los vecinos como lo eran con México pues hoy en día esto se pierde nuevamente se vuelve a congelar de alguna manera la relación tan directa entre vecinos y Estados Unidos vuelve a un rol pues más discursivo más multilateral más respetuoso que económicamente para México pues no es la mejor noticia independientemente de la parte política porque eso significa que pues Estados Unidos tendrá muchas más trabas muchas más instancias y mucho más rendición de cuenta a nivel internacional para tomar cualquier medida decidida con respecto a una mejor alianza pues con México en este sentido y bueno algunos otros temas también que tendrán un impacto importante hemos hablado de inmigración hemos hablado de aspectos políticos pues tiene que ver también con el aspecto comercial pues ya las transacciones ahora sí que tal cual entre México y Estados Unidos donde México pues sí se ha posicionado de una manera muy importante y lo seguirá haciendo esto nos referimos a México como manufactura norteamericana donde se prevé que el cambio de línea entre Estados Unidos y China no varíe mucho con un gobierno demócrata igual de lo que vino haciendo Donald Trump donde se calcula que cerca del 66% de las manufacturas que venían de China ya tienen algún tipo de arancel que puso el gobierno de Trump y mantendrá el gobierno de Biden es decir que de alguna manera se entramparon las relaciones entre Estados Unidos y China y eso México lo seguirá aprovechando así que en materia comercial México sigue exportando Estados Unidos y bueno exportando en general más que toda América Latina junta incluyendo al gigante Brasil México mantendrá su liderazgo en exportación México seguirá sustituyendo mucha mano de obra china y México en los sectores que van volcados hacia la exportación crecerá de manera muy importante así que todos aquellos emprendedores que estén vendiendo a Estados Unidos es buen momento para seguirlo haciendo y aunque hay que tener cuidado con ciertos temas laborales en cuanto al comercio como tal pues seguirá siendo pues muy importante y seguirá explotando independientemente si la presidencia republicana o demócrata por lo tanto pues bueno ya lo saben en tipo de cambio en comercio en política hay varias maneras de analizar la relación entre México y Estados Unidos en términos generales pudiéramos decir que a nivel empresa va a seguir siendo positiva a nivel grandes proyectos infraestructura y tipo de cambio tendrá ciertos estragos y será un poco más negativa por la más fría relación que existen entre gobiernos y de alguna manera pues hay que tratar de aprovechar y capitalizar el lado empresarial y esperar que el político no se deteriore demasiado y que México pues por supuesto no pierde el grado de inversión pero bueno muchas gracias por acompañarnos yo soy el doctor Enrique Pressburger esto es Factor Económico síganos en redes síganos en Mundo Ejecutivo síganos en mis redes particulares también nos seguirá nos dará mucho gusto seguir compartiendo contenido con ustedes nos vemos la próxima semana muchas gracias Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo